Buenos días, muy buenos días, Manuel. Trabajadores del Instituto Unificado del Instituto Nacional del Niño en Breña, que está conformado básicamente por técnicas y técnicos en enfermería, está revisando un paro de 24 horas en reclamo a la reducción del vale de soporte nutricional equivalente a 565 soles, que se les brinda virtualmente para qué? Para que los trabajadores de la salud lo empleen en una alimentación nutritiva y balanceada, ya que se encuentran propensos en situación de riesgo de contraer diversas enfermedades. Vamos a conversar con Perpetua Mejía, ella es secretaria general. Buenos días, bienvenida. ¿Qué es lo que le indica a las autoridades? ¿Por qué la reducción de este vale nutricional? ¿Y en cuánto se le quiere reducir? Bueno, en realidad ni nos ha reducido ni nos quiere dar. Lo peor es que ni tiene nos quiere dar ni tiene la intención. Tenemos un comité técnico que ha elaborado el expediente de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es de 565, pero ellos dicen que no hay plata. Nuestra organización sindical ha replanteado y le ha dicho que es decisión política de él y que nos dé 400. Esto es muy importante, ya que incluso hay trabajadores que han contraído tuberculosis, porque no están alimentándose correctamente, pero luego trabajamos en un ambiente altamente contaminado, donde por emergencia ingresan todos sin diagnóstico. Uno ni sabe lo que está atendiendo. Y a pesar de eso, ese director ha quitado también el desayuno a los servicios físicos, como TDC, infectología, archivos, donde está llena de hongos, ¿no? Entonces, este director quiere ver más tuberculosis y no le importa la salud de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores se verían perjudicados con...? Más de 2.000 trabajadores, 2.400 trabajadores, nombrados y contratados. Ahora, para personas que nos escuchan y de repente no tienen muy claro, este vale se les da a todos los trabajadores técnicos, en todos, no, a todos. A los médicos también se les da acá, no hay discriminación. Por eso yo decía a 2.400 trabajadores. Porque este vale, el consoporte nutricional no distingue a nadie. Acá todos trabajamos a favor del paciente. Y entonces, no solo acá, no en todos los hospitales. En caso que este director no le da la gana de licitar hasta ahora. En caso que se les quita definitivamente el vale de soporte nutricional, ¿qué deberías hacer para adoptar? Hoy es un paro de 24 horas. Bueno, hoy día es un paro de 24 horas. Vamos a tener nuestra asamblea. Pero esperemos que la ministra de Salud ya en este director y de una vez por todas que cambie. Porque este director no tiene un diálogo correcto ni cumple con lo que dice. Bien, muchas gracias. Es importante señalar, Manuel, que a pesar de que los trabajadores se encuentran realizando un paro en la puerta del Hospital del Niño de Breña, el hospital está atendiendo el posto material debido a que los médicos no han acatado esta huelga. Manuel, contigo, ¿alguna consulta? No, me queda clara la información, Karen, pero para cerrar la nota, porque tenemos que ir a la pausa, yo creo que podemos discutir cualquier cosa en el sector salud. respecto a protesta de los trabajadores. Si la gente me puede decir, oiga, señor, ya pues ganan mucho, ganan poco, no ganan aquí. Seguro, alguna gente puede tener opinión. No merecen algunos trabajadores asistenciales y otros administrativos que son malos, que dan maltrato. Seguro. Pero hay algo en el que no podemos, que debería generar consenso. Y es que las bacterias intrahospitalarias, las enfermedades, los virus que hay dentro de los hospitales, los trabajadores, las enfermeras, los técnicos en salud, algunos trabajadores administrativos que terminan laborando o prestando apoyo, servicio y sostén al área asistencial, están expuestos permanentemente a tuberculosis y a una serie más de infecciones y posibilidades de enfermedades.